Amigos, vamos a continuar con más esta noche en deportivos. Tenemos la visita de Don Luis Rivera y también de Wester Saldaña, de Zona Deportiva, que nos vienen a dar, por supuesto, noticias acerca de lo que son las academias de Zona Deportiva y también un trabajo social de este complejo deportivo. Don Luis, Wester, bienvenidos y muy buenas noches. Bueno, gracias Yusti. Sí, primeramente agradecemos a Don Luis Rivera y a Javi de todos los días. Yo quiero aprovechar la ocasión como entidad de Zona Deportiva, agradecerle siempre al canal del Orgullo Nicaragüense, Wester y sobre todo al programa que tú diriges, Deportivo, porque siempre, desde que iniciamos este proyecto, hace ya pronto 11 años, han estado y han dicho presentes en todas nuestras actividades deportivas. Nosotros pues seguimos haciendo locuras de las buenas, como decimos, ¿verdad? Unas locuras, siempre que vayan en pro de la juventud y del deporte, estamos con la misión, el compromiso y el cariño de hacerlo. Indudablemente el deporte es salud y todo, pero hoy pues traemos unas noticias buenas y que Wester Saldaña la va a comentar ahorita sobre el tema de nuestras academias deportivas. Bueno, Wester, entremos en materia. Academias en Zona Deportiva hay de fútbol, están realmente desde muy pequeños los niños formándose en esta disciplina deportiva y están lo que es también las academias de béisbol. Y lo más importante es que están presentes en cada una de las zonas deportivas que están alrededor de Nicaragua. Exactamente, Justin. Para nosotros es un orgullo y es un placer estar brindando este tipo de servicio, este tipo de clases para los padres de familia que ven en el deporte una educación, que ven en el deporte los valores que el deporte transmite. Es muy importante para nosotros como Zona Deportiva el desarrollar en los niños habilidades que complementen a la educación. Nosotros, como lo hemos dicho cantidad de veces, el deporte es un complemento para la educación de los niños. Y precisamente en Zona Deportiva nosotros brindamos clases de fútbol y de béisbol a partir de los cuatro años de edad. En todas las zonas deportivas a nivel nacional. Galería Santo Domingo y Linda Vista aquí en Managua. También tenemos en Chinandega, en León y en Estelí. Wester, si los padres de familia que nos están viendo esta noche quieren inscribir a su hijo, ya sea en cualquiera de las zonas deportivas presentes en Nicaragua, ¿cuáles son los pasos a seguir para inscribir al pequeño y que pueda formarse ya sea en fútbol o bien en béisbol? Los pasos son sencillos. Visitan cualquiera de nuestras sedes a nivel nacional, llenan una esquela, una hoja de inscripción, pagan la inscripción en cualquiera de nuestras zonas deportivas y de esta manera le brindan la oportunidad a sus hijos de entrenar en las mejores infraestructuras del país y con los mejores entrenadores. En eso quería hacer énfasis. Los entrenadores son capacitados tanto deportivamente, pero también en la forma cómo van a tratar al niño, cómo van a motivar a niños y adolescentes que tienen a su cargo. Definitivamente nuestros cuerpos de entrenadores tienen toda la capacidad para poder transmitir esa educación a través del deporte a sus hijos. Son exjugadores de primera división, exjugadores de béisbol, han participado, han pertenecido a cuerpos técnicos de equipos de primera y segunda división, tienen toda una experiencia en lo que es el deporte y en la disciplina que ellos perfectamente practican. Algo muy importante que me gustaría recalcar es que en todas nuestras zonas deportivas estamos tomando todas las medidas de bioseguridad para que los padres de familia se sientan seguros de que sus hijos van a estar en un ambiente con la mejor infraestructura y también con la mejor seguridad en cuanto al tema de la pandemia. Me parece excelente, obviamente, los cuidos que está teniendo zona deportiva con respecto a los niños y también a los visitantes que están en este recinto deportivo. Tenemos por acá a don Luis Rivera y otra vez que nos comente acerca de algo que me parece muy importante y es la Academia de Responsabilidad Social que desde hace más o menos un mes está con un proyecto muy interesante, don Luis. Bueno, sí, este lo podría resumir yo que es una bendición porque pues dando es como recibimos, dicen por ahí. Sí, nosotros hacemos locura de las buenas y era como lo que te decía en el preámbulo. Son cosas que realmente logramos hacer por el apoyo que tenemos indudablemente de todas las empresas que confiaron desde el inicio y siguen confiando en este proyecto. Nuestro proyecto se resume básicamente en nuestra frase del DOAM, transformando la familia nicaragüense a través del deporte. Y es que antes de ampliarte un poquitito del tema de esta academia, el deporte salud, a los padres que nos están escuchando el día de hoy, nosotros los invitamos a que como padres formen la disciplina de hacer deporte en sus niños, en sus hijos, porque esto va a ser una experiencia para toda la vida. No importa el deporte, no importa si a su hijo le gusta el basquetbol, busque una academia de basquetbol, si le gusta la natación, hágalo, si le gusta el fútbol y el regol, pues nosotros nos consideramos dentro de las mejores opciones posibles en el mercado nacional. Ya tenemos 11 años de recorrer esto y nos hemos acuerpado de los mejores. Entrando un poquito en materia, las locuras buenas que hacemos, domingo a domingo, gracias a Dios, nos permitimos traer aproximadamente, Justin, 60 niños de escasos recursos, es decir, viven en lugares de alto riesgo, en Managua. No nos gusta comentar esto muy seguido porque es mejor que lo que hace la mano derecha, no lo sepa a la izquierda, pero es importante el día de hoy precisamente por estos niños comunicar un poquito y lo van a ver algunas imágenes después de las actividades que hacemos, donde nosotros como zona deportiva le brindamos una capacitación profesional en términos de deporte, hablando, el deporte de fútbol pues es una disciplina bien completa, igual que las demás, pero involucra relaciones sociales, trabajo en equipo, disciplina, puntualidad y saber ganar, saber perder, pero a través de la disciplina del deporte, nuestro staff profesional también comparte valores para la vida. Entonces le hemos venido agregando poco a poco, que es un proyecto tremendamente, como lo dice, de responsabilidad social, donde en algunas semanas de por medio invitamos a personas que tienen un testimonio de vida, de cómo han logrado salir de las situaciones difíciles de la vida y cómo siendo perseverantes, cómo siendo disciplinados, cómo tomando buen consejo y sobre todo cómo saberle decir a los jóvenes, sobre todo en estas situaciones tan difíciles, que un no al ocio, un no a lo que usted se la calle prácticamente. Ustedes saben que la calle es difícil para los jóvenes que están en barrios marginales y en riesgo social y nosotros pues complementamos el deporte transmitiéndole a estos jóvenes el saber tomar decisiones correctas de vida a tiempo. Nuestra misión no solamente es tirarle una pelota y bueno, va más allá de eso. Pues nosotros le invitamos, nosotros recibimos desde un balón que no usan, que está guardado por ahí, una camiseta deportiva que ya no usa su ídolo desde hace años. Todo para estos jóvenes que estamos nosotros pues haciendo esta puja de amor, como les decimos, con propósito y responsabilidad social, son bienvenidos. El primer paso diría yo es, lléguense un domingo de dos a cuatro y vivan. Vívanlo como nosotros, domingo a domingo. Y unas, todo es bienvenido y bueno, gracias Justin por permitirnos de alguna manera las imágenes. Creo que hablan por sí solas de este proyecto que estamos replicando en cada una de nuestras zonas deportivas. Y así como este, tenemos otras cosas, pero ahí las comunicamos muy, digamos, discretamente. Así que bueno, ese es nuestro modelo de proyecto de responsabilidad social, de la cual que se va creciendo domingo a domingo y se nos están uniendo gente de buen corazón. Todo junto, creo que con un poquito, entre todos, hacemos la diferencia. Bueno, muy importante, indudablemente, el trabajo que se está realizando en zona deportiva y estoy seguro que los televidentes se van a sumar a seguir construyendo este proyecto social en pro, precisamente, de la niñez y los adolescentes. Gracias, don Luis Rivera. Y gracias también a Wester. ¿Algo más que querrás agregar? Sí, mencionarles nada más de que nuestras academias, aparte de los horarios regulares en días de semana, también estamos aperturando los fines de semana. Así que pueden acercarse. Tenemos todas las facilidades para poder que sus hijos entrenen en las mejores instalaciones y con los mejores entrenadores. Denle a sus hijos la oportunidad de ser parte de esta aventura, de esta dinámica que Zona Deportiva le está llevando, que es el deporte a través de la educación. Muchas gracias de nuevo, don Luis Rivera y también a Wester Saldaña de Zona Deportiva por estos esfuerzos que hacen día a día por promover el deporte, la salud y la recreación sana en jóvenes y adolescentes y, por supuesto, también en niños. Vamos a la pausa comercial y luego continuaremos con más en Deportivos.